Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oye, y hablándonos de tu galán, ¿nos vas a presentar algún día? ¿Lo vamos a conocer? Yo digo que sí, algún día tiene que ser. Yo creo que todavía nosotros estamos disfrutando una etapa muy rica, pero todavía tenemos, tú sabes, que vivir otras etapas también muy lindas, y en cualquier momento, porque no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Hasta ahorita, con el mal sabor de boca que me he llevado, lo considero banalidades. Tendría a futuro, por ejemplo, mi novio que convencerme de que vale la pena. Y yo de cualquier manera le diría, vamos a vivir un ratito juntos, ponernos a prueba, vivir una verdadera vida conyugal, sin documentos, sin papel, sin formalismo, sin nada de esas cosas. Y ya después nos casamos por años de estar juntos. Se lo pido a mi santo, se lo pido a Diosito, porque encuentro en él todo lo que yo quiero en un hombre. ¿Se deben los ojos con obras de él? Estoy enamorada de él y él de mí. Él me dijo, y yo me sentí de pronto así como celosita, y me dijo, no mi amor, dame chance para demostrarte con el tiempo. Estás demasiado contaminada por todas las exparejas, ya los medios agarraron el juego. No lo estoy haciendo por ocultar lo nuestro, porque nos adoramos, lo estoy haciendo para enseñarte que primero la relación se tiene que hacer sólida, fuerte, segura, amorosa, y ya después le gritamos al mundo, llevamos tantos años de felicidad, y los medios van a decir, ¡qué bonito! Soy Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.